Bueno, nos vemos muy pronto, a ver si me las encuentro en el mar algún día. Váganse. Vamos, hija mía. ¿Locas? Mira, mira, mira. Locas, 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 locas. Ah, un cocodrilo, un cocodrilo. Aquí vamos iniciando el vlog. Aquí están algunas de las distancias que faltan para llegar a ciertos lugares. Pero bueno, nosotros vamos a exactamente el campamento tortuguero boca de tomates. Sea Turtles PB, 600 metros. Así que vamos a empezar a caminar, amigos. Ahorita avanzamos aquí por lo que es el Paseo Bocanegra en Marina Vallarta. Vamos a caminar ahorita aquí 600 metros. O sea, más de medio kilómetro para llegar a la liberación de las tortugas marinas. ¿Por qué? Porque hoy se van a liberar mil ejemplares de tortugas. Y estamos muy felices. Pues que faltan como 500 metros. Ahí va a ir. Sí, ahí van. Eso decía el Etero, ni yo sabía. Hasta me sorprendí. Esta playa, sinceramente, no está bonita. No tiene... Así que ustedes digan, wow, me atrae para venir a disfrutar. Solamente la vista del atardecer. Hay muchísimos troncos, madera, de lo que baja aquí el río Meca de acá. Ustedes van a estar preguntando, ¿por qué Corea Robert James? Porque era a las 7 y media y ya son casi las 8. Aún así, creo que vamos a tiempo. Porque dicen a una hora, pero obviamente en lo que llegan las demás personas, pues ya se hacen las 8, ¿no? Así que vamos bien, según yo. Así que, amigos, bienvenidos a este video. Disfrútenlo. Andamos muy emocionados. Porque hoy vamos a despedir a nuestros amiguitos. Las tortugas marinas. Y ahorita que lleguemos aquí al campo, pues les voy a grabar ahí. Y les voy a mostrar todo el show. Qué belleza. Uf. Ya se ve todo vallarta, amigos. Tenemos el agüita. Y está aquí bien a gusto porque está muy tranquilo, muy relajado. Vean toda la gente que se alcanza a ver. Eso quiere decir que sí. Y efectivamente hay muchas personas que se apuntaron por el evento de este campo. Pero todo bien. ¿Qué les parece, amigos? Y luego el clima está perfecto porque por lo regular a esta hora ya se está nublando. Ya empieza a haber un poco de lluvia. Pero ahorita está súper a gusto el clima. Y eso que está allá de fondo. Uno de los estragos más significantes de la lluvia, amigos, es este. El de la basura. Sinceramente, si hemos hecho aquí varias sobras, varias reuniones así, de paciencia que vienen a limpiar las playas y todo. Pero está imposible acabar. Yo creo que apenas se avanza un 1% de un 100% en toda esta área. Porque en verdad hay muchísima basura. ¡Ah! Un cocodrilo, un cocodrilo. No es cierta, es una rama. Pero sí parece, ¿eh? Voy a aprovechar para mostrarles aquí. En la zona de cocodrilos. Todo esto está infestado de cocodrilos, amigos. Si ustedes vienen, jamás se atrevan a meterse a esta área de aquí. Porque en serio, son cocodrilos de 2 metros hasta 3.50 metros. Me ha tocado ver los cocodrilos. Es increíble la cantidad de cocodrilos que hay aquí en esta zona. Así que hay que tener el respeto. Ya ha habido varias veces en las que se salen y aquí los están grabando los cocodrilos. Aquí está la camisa. No se vaya a sentir incómoda la raza. En este momento, amigos, aquí los expertos del campo están dando unas explicaciones y todo. Me voy a acercar para grabarlo un poquito, ¿ok? Vamos a ello. Mete la otra y cuando la saca, aviéntala de acá. Póngala de aquí, mete la otra mano. Por eso, esto queda como un cántaro. ¿Qué hace esto? Póngala de aquí y aviéntala de este lado. Y así, hasta que ya la tortuga por instinto ya siente que no está escarbando, dice, ok, ya está el tamaño del nido que necesito. Entra como en un trance y empieza a desovar. Todo el proceso, desde que sale hasta que se va, puede durar de unos 40 minutos hasta hora y media. ¿Por qué? Porque la tortuga tiene que buscar un lugar donde ella sepa que no va a llegar el agua, que puede escarbar. Ellas empiezan a enterrar el pico para oler. Pueden oler hasta más de medio metro abajo y saben si hay piedras, si hay basura, si hay madera. Y dicen, ¿sabes qué? Aquí no vale la pena empezar a escarbar porque aparte el trabajo que es para ellas salir, arrastrarse y buscar lugar, escarbar. Y que haya piedras, pues, tengo que buscar otro lugar, arrastrarme más. Entonces, es muy cansado. Por eso tienen ese sentido tan desarrollado del olfato. Buscan dónde, donde saben, está la arena muy húmeda abajo. Para ellas saben que puede llegar una ola o que la marea llega más arriba. No escarban ahí, suben un poquito más. Hasta que encuentran lugar, empiezan a escarbar. No manches, hace un chingo de calor. Ahorita está explicando la forma en la que desoba la tortuga. Son explicaciones muy largas. Sinceramente, ni yo se las podría dar ahorita en un video tan corto. Pero si ustedes quieren saber toda esa información, les voy a dejar las redes sociales de lo que es aquí el campo de las tortugas aquí de boca de tomates para que ustedes puedan venir y estén pendientes a cuando sea la liberación de las tortugas para que vengan, aprendan y sobre todo disfruten esta super experiencia. Vean, aquí están todos los hoyitos de los lobitos. Vamos a grabarlos, vamos a grabarlos. Vamos, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Toma esta foto, amor. Sí, amor. No se quiere ir. No te la podemos tocar. Sí. Bienvenidos. Aquí ya les ando grabando a un ladito, amigos. ¿Qué hay acá? Ah, vean casitas. Como que aquí es donde se quedan los de aquí del campo. Ah, ya le estaba dando a este compañero, pero ahorita... Toño, ¿verdad que aquí nació una más clarita? Yo vi su poco. Ah, una albina. Ajá. ¿No se va? No, yo no estaba. Yo descansé el viernes. Oye, por estar aquí chismoso grabando, ya no vimos el atardecer, mira. A duras penas se vean, amigos, aquí. Y estuvo bonito el atardecer, pero por estarles grabando aquí atrás un campo, ya no les mostré. No, pues qué emocionante. Está chingona la experiencia, pero creo que mucha gente no está respetando con su cubrebocas. Ah, es bueno, ¿eh? En serio. Vean. Uh. Yo estuve aquí. Me la va a poner aquí en la frente. Adriana. No, ya en serio, amigos. Aquí nos van a dar las tortugas. Es una tortuga por persona. En un momento mi compañero va a pasar. Les vamos a entregar su tortuguita y les vamos a ir pasando. Igual, por favor, no se vayan a mover si viene la ola. Nos mantenemos en nuestro lugar. Y les recordamos que de ese lado tenemos el bote de donaciones. En un momento van a sacar algunos souvenirs por si pueden apoyarnos. Les recordamos que somos una asociación civil y vivimos de sus donaciones y lo que nos pueda hablar, ¿va? Muchas gracias. Vean, amigos, aquí hay una tortuga terca. Terca, terca, terca. Son de las que no quieren irse. Me estoy asustando. Vean qué bonito toma. Bueno, ya me voy a ir a mi lugar porque aquí no debo de estar. Voy a guardar esto. Si quieres una ola, no hay que movernos porque puede que todavía tenga unas cuatro tortuguitas, ¿sí? Por favor. Creo que me lo dijo a mí. Me dieron dos, amigos. Adriana, a los que pasaban ahorita les dieron una. ¡Ay, no! No, no, no te caigas. Está terca. Son de las tuyas. A verlas. Las mías son tranquilitas. Las tuyas locas como tú. ¿Serán hermanitas? Mira, cositas. Qué tiernas. Estas, estas sí se quieren ir. Se van a ir a la primera, las mías, ¿eh? Vas a ver. Sí, están tan locas. Una, dos, tres. ¿Cuál? Bueno, nos vemos muy pronto. A ver si me las encuentro en el mar algún día. Por ahí navegando. Y que tengan buen viaje. Sí, va. No tenemos ya. Váyanse. Vamos, hija. ¿Locas? Mira, mira, iba, iba. ¿Locas, locas, locas? Que ya no es ahí. Vamos, pequeños. Vamos, pequeños. La mía te dije que ya se quería ir. Te dije. Vete. Ya nos paramos. Nos hacemos para atrás. Con nuestros dos avanza. Para atrás. Listo, no avanza. Adiós. Creo que está lastimada, ¿no? Sí. Está lastimada. No avanza nada. ¿Ya viste a la mía? Sí. Las dos. Vete, ve, ve. Es el de ustedes, ¿no es mía? No, las mías son las floquitas. Esa y esa. No quieren caminar. Tienen que decirles, vamos mía, vamos. Las mías están encantando mía. Vamos, vamos, vamos. Esa es mía. Y ya no está avanzando. Ya la va a agarrar la ola. Allá va, allá va, allá va, allá va. Allá. Guachiquiro. 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 aquí andamos en la diversión de tortugas y un señor llegó en moto ya le dijeron que se vaya por acá arriba vean a toda la gente aquí chulada ya están los últimos rayitos del sol ya voy a despedir el vídeo pues impresionante la cantidad de tortugas que se están liberando como les dije al principio más de mil tortugas fueron las que se contaron para el día de hoy y aquí está toda la gente cuando llegan aquí obviamente los van alivinando por grupos les entregan su tortuguita en un coco muy ecológico este pedo les empiezan a dar algunas indicaciones así y pues al final se sueltan obviamente que cuidar mucho que la gente no se pase hacia el lugar de allá porque pueden aplastar a los ejemplares obviamente no puedes tocarlas siempre andan aquí los encargados con sus guantes están cuidando mucho el aspecto últimamente que la gente en razors en el canal x3 en cuatrimotos pues se la pasan aquí en la playa dando los roles pero está prohibido por lo mismo porque les afecta mucho a nuestras bellas tortuguitas y finalmente les voy a mencionar amigos que esto es una asociación civil prácticamente ellos se mantienen mediante las donaciones que es la ayuda que le da aquí la gente que viene no todos dan eso sí con lo poco que dan pues aquí se anda manteniendo el lugar de hecho hace poco que hubo una tormenta muy muy fuerte todo esto se destruyó y estuvieron pidiendo apoyo ahí en algunos grupos que tenemos de amigos donde se hacen reuniones para ir a juntar a basura para ir a los santuarios de las aves y así cosas como muy de biólogos así de la naturaleza básicamente esto es todo el campo aquí con la doble cámara se ve muy oscuro perdón ahí está aquí está toda la gente y pues sí muy bonito una experiencia muy bonita y aquí está todo lo que es Marina Vallarta pues eso fue todo ahora sí por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho amigos no se olviden de suscribirse al canal denle like al vídeo dejen un comentario chido síganme en facebook en instagram ya saben que ahí les contesto todas sus dudas igual aquí en los comentarios de youtube pues dejen algo chido también les voy a dejar lo que es la página de facebook aquí de de camp.com para que ustedes estén al pendiente de todas las actividades que hacen aquí nuestros amigos y pues puedan venir a disfrutar esta bonita experiencia yo soy Robert Dims y nos vemos en un próximo vídeo amigos adiós oigan amigos saben algo la neta si está muy lejos ya traemos la troca llena le dimos rayito a unas personas que venían por aquí todas vienen aquí al evento pero sinceramente que si prevengan esto tráiganse mínimo unas bicicletas o no sé pero si están lejitos nos andamos recuperando energía después de esa gran liberación siempre lo besan los vídeos me casan todas las salsitas provechito